Un tiempo muy lejano, al galopar de caballos, cubriendo orillas al viento por montes, cerros y llanos. Hubo un tiempo en que la tribu, que era parte de la tierra, hablaban con los espíritus, conversaban con las estrellas. Hubo un tiempo de tambores, de sonajas y de plumas, de tierras que nos hablaban como el sol y la luna. Hubo un tiempo bien salvado, en que los cantes pasados, todo mensaje nos dice que volvamos a tu lado. Hubo un tiempo muy lejano, al galopar de caballos, correndo orillas al viento por montes, cerros y llanos. Hubo un tiempo en que la tribu, que era parte de la tierra, hablaban con los espíritus, conversaban con las estrellas. Hubo un tiempo de tambores, de sonajas y de plumas, de tierras que nos hagan como el sol y la luna. Hubo un tiempo bien salvado, de tierras que nos hagan como el sol y la luna. Hubo un tiempo de tambores, con la luna. Eso que te decía Léola una vez era que buscaras esos tiempos para... ... ... con eso ya sabemos todos que vas a parar que ya estás acabando con tu locomoción porque cambia de pum pum cambia cambia el viento del calador sin que los haces pasados tu voz me traje así se lleva al mar a tu lado un poquito más te hace falta más continuo así, así, así ¿otra vez? más rápido es que más como continuo a levantar lo haces más como mira, la siguiente es gran tu canto vamos a marcarla ¿tú tal? vamos a marcarla tu mensaje nos dice que volvamos a su lado vale, gracias tu mensaje nos dice que volvamos a su lado ahí está es que hay una combinación entre velocidad e intensidad te das rápido, te das querido, te das fuerte y te das más lento gracias gracias gracias